El tercer bloque para el pueblo, lo que es el pueblo, un programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, vos lo citabas al nono en María al principio, bueno ahora vamos a presentar a un compañero que está en línea y le digo que este programa fue creado ya hace 10 años por el nono Frondici y ya sé que él tenía una relación con nuestros compañeros. ¿Cómo te va Eduardo Tabani? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gusto de escucharlo, muchas gracias por comunicarse. Bueno, eso que acabas de decir, que me acaba de rebotar, me conmueve, me emociona muchísimo. No lo sabía, no lo sabía porque para mí, bueno, el nono era lo entrañable. Así que bueno, haremos lo que podamos hacer en estos minutos para honrar su memoria y además lo haremos también poniéndole el cuerpo como él nos enseñaba, ¿no? Eduardo, vos sos secretario de Relaciones Institucionales de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Sí, exactamente, sí, sí. Bueno, en ese carácter te queremos consultar. Vos estuviste en conocimiento de los sucesos de Garnica, no sé si estuviste presente, pero ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista de los derechos humanos? Mira, a ver, si queremos hacer un poco de un raconto de lo que nosotros hicimos. En realidad, yo integro, además, en representación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Nacional, lo que se llama la Mesa de los Derechos Humanos, es decir, un colegiado, un colectivo de trece organismos donde está madres, abuelas, el CERS, hijos, familiares, buena memoria, bueno, el MED, la PEDH, por cierto, la Comisión Memoria de Verdad y Utilización Nacional, tenemos trece organismos de derechos humanos. La situación de Guerrica nos inquietó muchísimo y frente a lo que veíamos y escuchábamos decidimos ir a las fuentes, tratamos de hacer contacto con alguna de la gente que estaba en su territorio y también hicimos contacto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y puntualmente tuvimos un encuentro con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroquia, que se reunió virtualmente con nosotros a fines del mes de septiembre y a quien le pedimos un poco claridad y explicaciones de lo que estaba pasando, porque obviamente nosotros somos defensores de derechos humanos, somos organismos que con una larga historia de lucha, de denuncia de violaciones a los derechos humanos y de defensa restricta de esos derechos. Tras esa reunión acordamos con el Ministro a hacer una visita, a hacer posible como observadores de aquellos compañeros y compañeras que pudieran efectivamente movilizarse, poner el cuerpo y hacer acto presencial en el lugar, cosa que estaba muy limitada porque nosotros integramos grupos de riesgo, tenemos indicaciones concretas para acceder a esta posibilidad. Sin embargo, organizamos un grupo, un equipo de compañeros y compañeras que tuvimos un primer encuentro también virtual para un poco tener más clara la situación, aparte de lo que se nos informaba en relación de los hechos que se citaban en Guernica y finalmente parte de ese grupo se pudo trasladar. El 19 de octubre, por la tarde, visitó el lugar, estuvo en contacto con la gente, estuvo en contacto con los ocupantes del lugar, con las familias, con los delegados de cada uno de los barrios y también, por cierto, con los funcionarios del gobierno de la provincia, general de todas las jerarquías, de todos los niveles, desde el propio ministro que caminó todo ese predio y puso también ahí su presencia, la presencia de su ministerio y la de otras agencias estatales. Y además contamos ahí con el apoyo y la colaboración de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, cargo de Patía, Moreno, con el que también articulamos esa visita y ese recorrido para después, en todo caso, repetirlo, si era posible, y producir un informe, por lo menos de lo que se había advertido, visto, contactado, etc. Eso no pudo producirse porque en principio había un acuerdo casi cerrado entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y las personas que ocupaban el lugar y, consecuentemente, ya, digamos, no tendría mucho sentido. Más allá de que, ciertamente, todos los organismos de Derechos Humanos ya estaban desde antes, desde, creo, por lo menos desde agosto, tanto el CELS como el CERPAG, participaban como vedores en el lugar y también habían tenido incidencia en las audiencias judiciales que se habían llevado a cabo. Acá hay un tema que vale destacar. Esto se judicializó rápidamente porque tuvo que ver mucho con la intervención del municipio, que fue renuente al diálogo al comienzo y que terminó después aceptando sentarse en la mesa de las negociaciones. Pero el tema estaba judicializado y con una orden de desalojo, de lanzamiento, dispuesta por el juez que debía ejecutar el fiscal, por cierto, con la colaboración de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires y de la Secretaría, o en este caso, del Ministerio de Seguridad correspondiente. Hecho que advertimos de hacer, con mucho dolor y tristeza y bronca, porque, digamos, nosotros siempre hemos estado muy atentos a las vulneraciones de derechos y a las necesidades de quienes carecen de derechos sustanciales o fundamentales. Uno de ellos es el derecho a la vivienda, una vivienda digna, que es una responsabilidad del Estado y que está plasmada en la Constitución, la Constitución liberal del 53, que hoy nos rige. Bueno, es un derecho, como también existe el derecho a la propiedad, por cierto, que tanto, fíjense, algunos hoy en los medios los preocupan mucho más que los que son otros también derechos muy apreciables, como el derecho a contar o a acceder a una vivienda digna que también lo consagra la Constitución. Hay un problema, hay ciertos proyectos que ahí juegan, que son muy preocupantes, pero han estado siempre. Y la verdad es que hay algo que a mí me preocupa y yo quisiera destacar, si me permitís, Guillermo. Sí, bueno, bueno. Básicamente, yo nunca supe, no sé si ustedes o la audiencia, quiénes eran, quiénes son los titulares de dominio de ese predio ocupado en Gartica. Porque, digamos, hasta lo que sé, no apareció nunca nadie que, por lo menos, asumiera el carácter de titular de ese predio o de parte de ese predio. Pero, es decir, yo, digamos, para calificar de usurpador a alguien, tendría que admitir también que para que haya un usurpador debe haber un usurpado. ¿Alguien que reclama, Eduardo, no? O alguien que no reclama, pero que tiene título suficiente para decir lo que están haciendo es violatorio de la ley porque me están ocupando una protida mía. Yo eso no lo vi, ni lo vi nunca. No es claramente un hecho que es advertido, por lo menos en los medios que yo me muevo, y he recalado muchos por este tema. Ahora, Eduardo, tengo una sobrepregunta, si me permitís. Te escucho. La información de eso, quien más la debe tener con precisión, es el municipio, me parece, ¿no? El catástrofe tiene que decirlo. Es decir, el juzgado debería haberlo mostrado. Nosotros no lo conocemos, no sabemos, efectivamente, pero más allá de eso, como es cierto que la Constitución consagra el derecho de propiedad, pero es un derecho que vuelvo a decir colisiona, en este caso, con un derecho también humano, como es el derecho a acceder a una vivienda digna. Y es una responsabilidad del Estado hacerlo. Hacer que cualquier persona pueda acceder a una vivienda digna, del modo mejor de que disponga. Sabemos que no es con una varita mágica, ni es de la noche a la mañana que eso se logra. Lo que nosotros por ahí nos preguntamos es por qué, digamos, se demoró tanto, llegaron a un entendimiento, qué pasó con ese entendimiento, porque la verdad es que rescatamos las opiniones, las miradas y las manifestaciones de cada lado, porque lo escuchamos también al Ministro de Desarrollo de la Comunidad, dando cuenta de lo que había pasado el día anterior, y también escuchamos a algunos delegados que señalaban que era muy difícil llegar a un acuerdo, no está en lo que se planteaban. Yo me pregunto, en una superficie como la, o en una geografía como la de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo no se puede disponer de un previo que permita instalar, no sé si provisionalmente o como fuese, a X cantidad de personas, darles, digamos, los servicios mínimos para acceder a la subsistencia? Y básicamente lo que me pregunto, y pregunto, es que en el previo Guernica nunca supimos de quién era la titularidad y qué razones invocó el que en todo caso, o con qué, digamos, se sostuvo la calificación de usurpadores, porque además hay otra cosa muy grave. El primer tiempo de lo que se llama la ocupación, de las familias, de los grupos y de las personas en el lugar, fue atendido a regañadientes por la propia municipalidad, según nos informaron, los propios y ajenos. Y una de las primeras medidas que se adoptó, que se tomó, fue la toma de datos, es decir, lo que podía llamarse un censo provisorio, que terminó en manos de la justicia, y que sirvió para imputar a quienes se habían censado por usurpación. Imagínense ustedes, que se imaginen tus otros oyentes del programa, etc., que pueden pensar, después de eso, quienes están ahí, desvalidos, absolutamente, sometidos a una situación muy delicada, y además con una imputación penal, ¿no? O los que estén en una situación similar también, ¿no? Obvio, absolutamente. Entonces nosotros repudiamos la violencia desatada en desalojo, y la verdad que también hubiéramos esperado y aspirábamos a que la solución fuera pacífica y contemplara el derecho de tantos y tantos hermanos y hermanas que sufren las consecuencias de un sistema injusto e inhumano, como es este sistema en el que vivimos. Hay una compañera mía que también conoce el programa, que lo conduce con nosotros, María Belloni, y te va a hacer una consulta. Sí, cómo no, María, cómo no, con todo gusto. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos conocimos en Jujuy. Uy, qué, mira vos. Bueno, seguimos batallando ahí, seguimos... Seguimos batallando. En julio del 2016. Las empresas políticas siguen en el mismo lugar donde los dejamos muy a pesar nuestro, muy a pesar de todo lo que pregamos, luchamos y reclamamos. Siguen estando ahí. Bueno, así es. Así es. Pero bueno, también hubo cosas que no pudieron hacer porque nosotros estábamos ahí y estamos acá. Obviamente, obviamente. Eduardo... ¿Y Jujuy? Sí, comá. Sí, María. Con respecto a... Nosotros seguimos muy de cerca el tema con la propuesta de la Gremial de Abogados. Sí. La última comunicación que ellos hacen, en la última comunicación que ellos hacen, es una propuesta alternativa, dice, apoyados en la ley 14449 del acceso al ADITAC. Y hacen una presentación, un escrito, que lo presentan ante el juzgado, una propuesta. Y en el encabezado ellos dicen que esta propuesta es completamente posible de llevar a cabo y que si no se quiere llevar a cabo una propuesta que está hecha por un grupo de abogados que, digamos, están dentro de la ley. No es que es a todo o nada esto. Es porque no hay una decisión política. ¿Qué opinás vos al respecto? No conozco la presentación de los compañeros de la Gremial de Abogados y Abogadas, a los que las respeto mucho y valoro. Y yo sí tuve la comunicación oral de Eduardo Soares que nos hizo llegar, dando cuenta de lo que estaba pasando en las últimas horas del día de Antealia. Donde advertía que a la firma del convenio no se había presentado nadie y que había jugado, entendían, algunos factores sin entrar a juzgarlos de carácter político, etcétera, etcétera. Yo entiendo que, a ver, no voy a desconocer desde ya que hay intereses, algunos mezquinos, miserables, y otros de carácter político, de segundo orden, que juegan mucho en este tipo de cosas. Yo tengo un vital de hace muchos años y mis primeros pasos fueron en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y de esto recuerdo y registro también situaciones similares. Hay que saber despejar la paja del trigo, diría un buen entendido en estos temas y en general. Y eso me parece que nos faltó. Respecto del planteo de los compañeros de la Gremial, no sé efectivamente cuál fue, no conozco la letra. El espíritu me imagino que es el común a todos los que defendemos estas causas. Pero me parece que sí que hay, por cierto, en este, a ver, cualquier tema, este y otros temas, son temas políticos que deben decidirse dentro de la política. La política debe resolver estas cuestiones para evitar que sea el derecho penal, el código penal, el código procedural penal, los jueces, los fiscales. Los fiscales, algunos, digamos, deseosos de hacer que se cumpla la ley y que se abrazan tanto a ciertas normas, al punitivismo del que, digamos, son hijos. Bueno, justamente entiendo que debe haber un interés superior que es el interés de la política en resolver esto, porque esto es resolver cuestiones centrales de injusticia que son efectivamente la política las que debe resolver. Por eso defendemos el ejercicio de ese derecho a representar y a ser representado y a ejercer justamente las acciones públicas y políticas para que, en definitiva, lo que uno imagina que debe ser, que es lograr la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Si, en definitiva, es eso. Ahora, en ese camino hay algunos que quedan al costado, ¿no? Porque, digamos, satisfacer los deseos de todos es imposible. Y hay que satisfacer los deseos y la unidad de la mayoría sin afectar demasiado los intereses y los derechos de los que, obviamente, tienen. ¿Cómo es el caso puntual del famoso impuesto extraordinario o tributación extraordinaria, que todavía sigue dando vuelta, esperando el sueño de los justos, no? Estamos en la misma situación. Lo que pasa es que, digamos, a mí lo que me parece que Guernica, más allá de que esto se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país, ni qué decir en la provincia de Buenos Aires, la vasta, el vasto territorio de la provincia de Buenos Aires, lo que hizo Guernica, en buena medida, permitió visibilizar una realidad y la necesidad de que ciertos derechos, finalmente, que son derechos que han sido violados o vulnerados, puedan resolverse mediante la posibilidad de acceder a determinados recursos que el Estado tiene que brindarle a quienes no lo poseen. Y no es la regalía, la gracia y nada por el destino. Esto es lo que nos ocurrió y esto es lo que lamentamos muchísimo. Y no compartimos en absoluto el modo en que se resolvió Guernica, sin desatender, vuelvo a decir, que habrá habido seguramente, lo hay, intereses mezquinos, miserables, interesados en generar situaciones de conflicto, en una realidad que nos atraviesa, que es compleja para todos. Yo no quisiera estar en los zapatos del gobernador, los funcionarios de la provincia en estas circunstancias, pero, bueno, uno ha decidido un camino, lo ha tomado para sí, y sabe que la tarea salva siempre demandante, ¿no? Exacto. Y Rubén Fanesi, otro compañero del programa, te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Tabani? ¿Cómo está, compañero? No, digo, bien, estaba escuchando un poco lo que decías, todo lo que decías, pero en una parte que decías que hay predios en la provincia de Buenos Aires que se podrían haber utilizado, porque hay todo un debate, incluso entre compañeros, en que acá los trocos embarraron la cancha, esto y lo otro, y nosotros decimos que si no hubiera quedado una sola familia en el lugar, los trocos se hubieran tenido que ir así como bien, o sea, sin pena ni gloria. Sí. Y vos decías que hay varios terrenos, que en las provincias deben sobrar, sin duda, y en un momento antes de tu entrevista decíamos que se construyeron 12 hospitales en menos de 60 días, o algo así. Acá pasaron 100 días. Bueno, digo, es muy loco pensar, por ahí vos lo tenés medianamente analizado, que se podían haber hecho estructuras para poder alojar a las distintas familias. Y yo supongo que sí, Rubén. Yo supongo que sí. Lo que pasa es que es una especulación también. Yo no estoy a cargo de las gestiones. A ver, a mí no me gusta, digamos, calificar o interpretar determinadas conductas que podrían afectar, digamos, más de lo que beneficiarían. Por ejemplo, cuando se dicen los grupos trocos, yo no sé si fueron, puede ser, qué sé yo, no sé. Hay grupos interesados, claramente, en generar ciertos, ciertas climas, que eso lo hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, de militantes. Lo sabemos, y nos han costado muchos debates, muchas discusiones, muchas veces los hemos ganado, otras veces los hemos empatado y otras veces los hemos perdido. Pero, en definitiva, que quede claro, los que siempre pierden y ponen el cuerpo son los excluidos, los vulnerados, los pobres, de toda pobreza, los que merecen que se les reconozcan derechos. Efectivamente, lo que pasa en general, en la mayoría de los casos, es que esos derechos le siguen siendo vulnerados y pagan con el cuerpo esa situación. Entonces, si vos me decís, sí, yo creo que hay. No conozco tampoco la catástrofe de la provincia de Buenos Aires, el catástrofe de la provincia de Buenos Aires, pero imagino que sí, es tan extensa. Vuelvo a decir, de ese predio, nunca supimos, hasta lo que conozco, nunca supimos de quién era la titularidad, porque para mí, vuelvo a decir lo que dije antes, si hay un usurpador, debe haber un usurpado, y si no hay titularidad, no hay un usurpado. Después, por otra parte, sí, hubo un principio de acuerdo, y las autoridades de la provincia de Buenos Aires gestionaron. Ustedes recuerdan que ese predio inmenso se vivió en cuatro barrios. San Martín, Ciro, La Lucha, La Unión y 20 de Julio. Y se hicieron acuerdos parciales con varios de las familias. Y algunos fueron reubicados. Ahora, ¿por qué se demoró lo que se demoró y es lo que yo no sé? Son preguntas que me quedan en mí, como le quedan a ustedes. También, Eduardo, tenemos entendido que habían pedido unos días más, porque se creía que se podía llegar a solucionar el problema, ¿no? Sí, pero convengamos que eso era volitivo del pajistado que estaba a cargo de la causa, que entendió en algún tiempo el lanzamiento de los ocupantes del lugar, y estábamos casi llegando a la fecha límite. Y además, el derecho penal no resuelve nada. El derecho penal en estas circunstancias no resuelve nada. Y además, el derecho penal y el derecho es clasista, compañeros. Es manifiestamente clasista. Si no, fíjense lo que pasó en Entre Ríos. Si no, fíjense lo que pasa con los barrios privados de la provincia de Buenos Aires, que tributan como baldíos, que tributan como baldíos si hay mansiones de 2.000 metros cuadrados ocupadas por cuatro personas, mientras hay familias de 15 personas que se cagan a distemperios. Es para disculparme. No, no, seguro. Ahí, María, hay que hacer una última pregunta, María, si vamos... Sí, no, no, realmente... Bueno, la última pregunta se la quiero hacer con respecto un poco a un tema que a él lo compete, que tiene que ver con los procesos políticos. Pero, más allá de eso, quería leer un fragmentito sobre esta propuesta de la gremial, que dice, se trata de terrenos de comprobable estado de abandono hace décadas y extremadamente débil situación de titularidad dominial por parte de los reclamantes, enmarcándose en la categoría de inmueble urbano baldío del artículo 64 de la ley 14.449, un proceso justo al hábitat, en la cual se contempla su parcelamiento y o edificación obligatoria. Esa, o sea, esa es la situación. Sí, 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 bueno. La pregunta, Eduardo, es sobre los procesos políticos. Sí, eso, perdóname, eso de los baldíos, eso de los baldíos es recurrente en la historia de la geografía del catástrofe de la provincia de Buenos Aires, y si no, vuelvo a decir lo que dice recién, recorrer solamente los espacios privados cercados y transformados en countries que figuran como exactamente con esa calificación, más otros tantos que efectivamente son baldíos y están deshabitados y se desconoce su titularidad. Claro, por eso, bueno, en un parracito siguiente dice, tomando en consideración lo antes dicho, esta superficie reúne las condiciones necesarias para poder ser objeto de intervención estatal para dar paso a utilidad social de acuerdo a la función social de la propiedad inmueble, expresada en el artículo 12 de la ley 14.04.49. Bueno, sí, pero ahí hay un problema que se... Ah, sí, yo comparto. Bueno, la función social de la propiedad privada la rescató la constitución del 49 que en el 57 la abolieron, ¿no? Es decir, la recalificación de la propiedad privada en el artículo 38 de la constitución del 49 fue abolida por la fusiladora del 55 cuando se hizo la reforma del 57 y lo único que se consiguió es que esa constitución que abrevaban el famoso, reconocido ya por esa época, constitucionalismo social que en una apretada síntesis contrajo todo, no todo, ni siquiera todo, una parte de esa mirada humanista de esa constitución en el artículo 14 de Luis, ¿no? Bueno, pero después todo esto de reconocimiento a la función social de la propiedad se lo llevaron puesto. Se lo llevaron puesto. Se lo llevaron puesto. Y me preguntabas por los presos, creo que me querías hacer esa pregunta, María. Sí, 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 por la posición de nuestro gobierno como nosotros seguimos diciendo y seguiremos diciendo. Bueno, nosotros seguimos remando en dulce de leche, dirían los pibes, en un contexto complejo porque no se ha logrado desmontar ni demoler parte de la construcción brutal de lo que se conoce como el aparato judicial de la derecha macrista que, por cierto, conformó un tándem con los grupos económicos concentrados y los grupos mediáticos y que, bueno, arrasó con lo poco que tenía de credibilidad la justicia o el poder judicial en nuestro país. y, bueno, eso sigue intacto. Si, a ver, si Astorreri sigue siendo fiscal de la Nación, digamos, no tengo mucho más para agregarles. No, sí, sí. ¿No? Por supuesto, por supuesto, considerando que yo parto de un principio elementalísimo desde lo que creo que es el debido proceso legal que es el principio de inocencia, ¿no? Pero, bueno, hay algunas cosas que son evidencia pura, ¿no? Eso también. Seguimos reclamando... Seguimos reclamando... sí, sí, sí. Nos pregunto, ¿nos cabe esperar una reforma judicial prontamente, medianamente? No, no, una reforma judicial... Hay un proyecto en curso en el Congreso de la Nación de reordenamiento de la justicia federal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay un... por decreto del Poder Ejecutivo se creó un consejo consultivo que está estudiando una reforma pero que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Que tiene... que tiene un largo recorrido y que está, digamos, trabajando determinadas cuestiones muy importantes y también básicas de lo que uno imagina que es una reforma judicial, pero va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo. Eso no es de un día para otro y por eso, mientras tanto, vuelvo a decir, sigue intacto el tablero con las piezas dispuestas por quienes se han llevado puestos todos los derechos. Los responsables del saqueo y del arrasamiento que vivió la Argentina y fundamentalmente llevó a la miseria a millones de compatriotas en estos cuatro años que pasaron. Eduardo, te agradecemos muchísimo tu participación y te mandamos, los compañeros del Nono, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es muy conmovedor eso que decir. Y claro, el ejemplo del Nono está siempre con nosotros, su vida, su historia. Y ustedes, como un sindicato que tanto aprecio al oro, la verdad, y les agradezco porque nos permiten tener voz cuando en general nos cuesta tanto llegar a la gente y contar por lo menos la verdad que nosotros interpretamos eso. Muchas gracias, Eduardo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Eduardo Cavani, secretario de Relaciones Institucionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, estuvo en Para el Pueblo, lo que es el pueblo.